MACHIMO Polina el cielo, polina el cielo Ya sé que te la, ya sé que te la Ya voy a ir al lado, ya voy a yo suba Ya voy a ir al lado, ya voy a yo suba Ya tú no llaman con ganas, tú vienes no más Ya tú no llaman con ganas, tú vienes no más Ya voy a ir al lado, ya voy a ir al lado Ya voy a ir al lado, ya voy a ir al lado Ya voy a ir al lado, ya voy a ir al lado Ya voy a ir al lado, ya voy a ir al lado Ya voy a ir al lado, ya voy a ir al lado Ya voy a ir al lado, ya voy a ir al lado Ya voy a ir al lado, ya voy a ir al lado Ayeri baby, ayeri mambo, ayeri baby Ayeri baby, ayeri baby, ayeri baby 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 Ayeri baby baby, ayeri baby baby Ayeri baby baby, ayeri baby baby La vida es una vida A Chiena, a Chimelana, a Chimelana, a Chimelana, a Chimelana Yaboro, yaramaro, yurana, chogo, ochola, uno, toro Pumna, 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 pumna O sea que el Kichepayaco yudí Sheldú, 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 sheldú Pumna, 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 pumna A tu bien ruma A ver yo vendo, a ver yo vendo, a ver yo vendo, a ver yo vendo Niñar caña me da, a Chivoca unamba A Chiena, a Chimelana, a Chiena, a Chimelana A Chimelana, 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 a ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!